En el momento Donald Trump siguió dando que hablar porque finalmente reconoció que el presidente Obama sí nació en Estados Unidos. Después de cinco años diciendo lo contrario, muchos quieren que aparte de rectificar, pida disculpas. President Barack Obama nació en Estados Unidos, punto final. Es lo más parecido a una rectificación que le hemos escuchado a Donald Trump y pretende dar por terminada la controversia, pero de eso nada. Por cinco años encabezó el movimiento que cuestionó el lugar de nacimiento del presidente, dijo Hillary Clinton, quien exigió que Trump se disculpara, algo que el magnate no solo no hizo, sino que usó la oportunidad para responsabilizar a la campaña de Clinton de haber iniciado ese movimiento en el 2008. La verdad es que ese rumor no lo empezó Hillary Clinton ni su campaña. ¿Y por qué? Porque están en el mismo campo y está bien claro que estaban apoyándose el uno al otro. Por primera vez haciendo campaña por Hillary Clinton, Michelle Obama afirmó que su marido siempre ha manejado esta controversia con altura. Para el presidente, la admisión de Trump fue otro motivo de chiste. En el 2011 se le rió en la cara a Trump cuando, en una escena, mostró la película El Rey León como prueba de su certificado de nacimiento. Donald Trump termina su día aquí en la Florida tratando de pasar la página de esta controversia. Hay que esperar a ver si los votantes lo hacen. En Miami, Florida, Angie Sandoval, Noticias, Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.